Con el calendario de mujeres presidentas queremos visibilizar a mujeres reales de Paterna por su trabajo y dedicación y agradecerles así por ser ya parte de la historia de nuestro municipio habiendo camino a futuras generaciones para las cuales ya son referentes. En Paterna hay cinco hogares de jubilados, cuatro son mujeres las presidentas y uno un hombre. En el 96 empezamos la andadura de la asociación. En 27 años han pasado 946 mujeres por aquí. 33 años llevamos en el centro pero como presidenta lo ha seguido 10 años. Las mujeres que somos muy decididas. Objetivo de asociación es para integrarnos de la sociedad. Para las mujeres hacer actividades. Porque nadie se animaba, como nadie se animaba pues fui yo. Empecé cuando esto se construyó por cierto, cuando María Ángeles Maches me pidió por favor que me hiciera cargo. Llevo dos años como presidenta de junta local, soy la primera mujer presidenta en 50 años de la junta local. Yo he sido presidenta antes que fallara mayor. Todavía nos cuesta el decir, ostras voy a llevar un cargo ejecutivo porque puedo, o sea podemos todas. Fui la primera mujer que entró en la federación porque mi comparsa fue la primera comparsa femenina. Por casualidad de la vida, el primer año. Yo también, primer año. Yo también, aunque llevo muchos años, primer año de presidente. Yo este año es el primer año de esta etapa pero he sido presidenta anteriormente también. Desde 1998. La más vieja soy yo y aquí la que está a mi lado. ¿Vieja? Inauguramos la vieja de amas de casa. La junta local del cáncer de paterna, lo que lo llevamos nosotros va a ser ocho años. En La Cañada se fue creando, hacía unas 20 mujeres, ahora unos 14 o 15 años. Pues yo llevo desde que empezó la peña seis años de presidenta. Llevo 22 años de presidenta del POUET. He entrado este año en lo que es en actos, pero bueno, llevo trabajando internamente desde hace ya bastantes años. Yo creo que las mujeres en sí llevamos tantas cosas que necesitamos una vía de escape. Para nosotros es muy importante, es unión, es para saber nuestra cultura, como estamos fuera de nuestro país, que sabemos nuestra cultura, que enseñan a nuestros hijos, que no se olviden de dónde venimos. Es que sería como un deseo, ojalá todas las mujeres y chicas del barrio tuvieran este empoderamiento, esta relación tan estupenda y tanto crecimiento personal. Todas muy diferentes y de distintas edades, pero hay mucha unión. Nosotros somos un grupo de apoyo a la mujer. A la mujer que necesita estar acompañada, sentirse arropada, hacer una amistad. Yo, por ejemplo, conocí a muy poquita gente cuando empezó la asociación. Conocí a Alicia y a sus hermanas y el hecho de estar, pues ha hecho que conociéramos a muchísimas mujeres de la cañada. Los miércoles que nos reunimos aquí, pues hacemos, pues ya te he dicho, lo de, por ejemplo, estudiar a las mujeres, estas mujeres, o hacemos, marcamos un país y estudiamos sobre ese país y nos enteramos de las costumbres o de la cultura. El enriquecimiento personal, la autoestima, eso también lo trabajamos mucho. Gente colaboradora y muy trabajadora por la casa, luchando mucho por la causa. Nuestra finalidad es fomentar el feminismo y luchar contra el machismo, entonces, y empoderar a las mujeres. Nuestra finalidad es claramente feminista. Y luego también lo que las socias hacen es aquí muchas labores. O sea, tenemos talleres, también de psicólogas, que vienen a darnos clases, sobre todo de asertividad. Ha habido fallas que ya han tenido presidentas infantiles, pero la de mi falla sí. Soy la primera presidenta infantil y la primera presidenta. En el Día Internacional de la Mujer, este 2023, queremos reivindicar el lema de la campaña realizada desde la Concejalía de Inclusión Social y Políticas de Igualdad, en colaboración con todas estas presidentas, Mujer y lo que quiero. Mujer y lo que quiero. Mujer y lo que quiero. Mujer y lo que quiero.